Cada ocho días los admiradores de esta muchacha insisten en que cante. Su labor, su desempeño es de otra naturaleza en nuestro programa, pero a ella le gusta cantar y a sus amigos también, aunque cante. Sí, los mismos tres cada ocho días. He llegado a sospechar que es de su casa, de donde hablan. No, según se paga en otros lados de su casa, ¿no? No, no se dejan sobornar, todavía me está costando el costo para que se levanten, llamen y quieran animarse a marcar. ¿Quién eres? Miroslava, a sus órdenes. Bueno, ¿y qué vas a cantar? Delirio. Inspírense. Está soltera esta mujer. Si pudiera expresarte Como ves de inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor Por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi tristeza Y en mi tristeza Y en mi tristeza Porque en mí Se encierra Toda mi vida Si no estás conmigo Si no estás conmigo, mi bien Quieres También Quieres También Quieres 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 Música Si no estás conmigo, mi bien, no soy feliz Es pasión, delirio de estar contigo Si yo soy dichosa, mi bien Porque me quieres tan bien Complaciendo a sus tres fanáticos, Miroslava Esta nos hace olvidar a la otra Miroslava, ¿verdad? Aquella que fue famosa desde sus películas hasta su muerte No vayas a imitarla, ¿eh? No, no, esos ejemplos no son tan buenos para nadie ¿Por qué? ¿Qué hizo? Pues nomás se suicidó, ¿no? Sí Pero el otro ejemplo de vida, de hacer lo que le gustaba, actuar Quizá no la llenaba tanto, ¿no? Qué raro No, que es que se casó con un hombre Que luego descubrió que era gay ¿Ah, sí? Yo pensé que ese dominguín se había enamorado de otra Y lo había... la cambió No, no Y por eso el desamor Hay muchas consejas, chismes, argüendes, leyendas Pero no hemos podido precisar qué exactamente pasó Bueno, no lo sabemos Y probablemente es lo que menos importa Lo más importante es de que lo que hizo La volvió una leyenda Así es de que si quieres volverte una leyenda, pues ya sabes Pero apúrate porque es joven eso, ¿no? Sí, claro, antes de que se te pase el tren Bueno No, todavía no me dan ganas He visto el metro y de repente veo a la gente que dice Ay, a ver, cuando tienes penas Este es el método más rápido, pero mejor no Todavía le saco Yo creo que también se necesitan Besos Besos Así, suficiente valor para aventarse también Creo que no es sencillo, ¿no? Yo te empujo Bueno, eso es más fácil Sí Yo me ofrezco Bien Bien Bueno, luego nos ponemos de acuerdo para Para que pase el metro y no vaya a ser nada más ahí Que me caiga y Me saque No voy a hacer el ridículo y Ay, señorita Está destruyendo ¿Cómo se llaman los que? Estos chicos que están, los ambulantes, los vendedores, ¿no? Que todavía no se logra quitar Fíjate que me quedé pensando Y si los quitan, ¿para dónde se van, no? ¿Cuánta gente se va a quedar sin ese subempleo? A veces, digo, aunque ya de repente hartan con el sonido, el ruido que hacen Híjole, prefiero que estén chambeando a que estén haciendo algo más, ¿no? Maldades Maldades, sí Bueno Es de buen corazón Canta bonito Está guapa Tiene cuerpazo Yo no sé por qué se mantiene soltera Ya, dale, celcito Pues yo sí lo he dado ¿Qué rájones? Entonces los espantará Pero es que mantener a una mujer a estas alturas, oye, que ni es de tu familia Nos mantenemos, fíjate Lavo, plancho, trabajo, canto A veces me enojo, un poquito me enojo, bueno, pero Digo, quien no tiene defectos, ¿no? Y tiene errores Y me levanto temprano Salgo a correr de vez en cuando De vez en cuando Pero sí es raro porque dicen, ¿no? La mujer necesita ser querida Y el hombre necesita querer Entonces generalmente a un hombre que el Que lo Que le llegan por algún lugar La comida La simpatía Lo que ustedes quieran, ¿no? Los gustos Se queda ahí Se prendan los hombres La mujer es la que domina la relación El hombre nunca Tres meses ya te aburrió Por culpa de él Al año A los dos años A los tres años, no digas Ah, claro Que hay una fiebre de divorcios y separaciones También hay otra frase muy cierta Que dicen Enséñame a una mujer hermosa Y yo te enseño a un hombre que no quiere nada con ella La pareja Generalmente no Qué feo eso, ¿no es? Treinta y nueve años Rocío Espinosa Luna de Iztapalapa Felicito a Miroslava porque cantó muy bonito de Lirio También quiero saber ¿Dónde está la tumba de la actriz Miroslava? Siempre hablan de esa actriz Pero nunca dicen dónde está su tumba ¿Y no lo sabes tú? No, fíjate que esos recuerditos como que Todavía no me los... Pues pregunta, averigua, indaga Ten curiosidad Creo que está en el Panteón Jardín, ¿no? Yo no me acuerdo cómo se llama Creo que está en el Panteón Jardín El lote de actores ¿Dónde está el jardín? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿No es el que está subiendo por Santa Lucía? ¿Para allá? Creo que sí Sí ¿Cómo se llama el Panteón? Disculpe, ¿eh? Pues Jardín Hay muchas llamadas No, no Todavía no sabemos si pasa o no pasa, ¿eh? Permítame Nadie sabe Gracias ¿No quieren saber de Panteón, es verdad? No, no, no Gracias Pues qué bueno Los felicito Los felicito Señora Marina Alvarado Díaz Y un saludo a los vidrios rotos Ah, y un saludo a todos Y a Miroslava Quien se nota que es cálida Fíjate que sí, está en el Panteón francés De la tierra El cadáver de Miroslava Nos dicen en producción Espérame Es que entonces Muchas gracias ¿Cómo te llamas tú? Gracias 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 Gracias